Amigos, esta es la imagen que podemos apreciar este viernes 7 de enero en el séptimo día del año 2022. Así se encuentra a esta hora la movilidad por este punto de la frontera Colombo-Venezolano. Ciudadanos a esta hora atraviesa este punto de la avenida Venezuela para dirigirse hacia el tramo binacional, el puente internacional Simón Bolívar y así cruzar al vecino país. Como es costumbre, pues, cientos de personas hace este recorrido a diario hacia este punto de la frontera desde que fue reactivado el paso peatonal del pasado 25 de octubre del año 2021. Hoy, por ser fecha impar, ingresan ciudadanos cuyo terminal de cédula es impar, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9. Reporto para la Nación, Jonathan Maldonado.